Amigos, continuamos aquí con Automotriz Ceballos, con mis amigos que te venden autos a crédito, autos semi nuevos a crédito, con enganches muy baratos, así que no te pierdas este video que preparé para ti. También tengo un video previo, así que te invito a que lo veas. ¡Comenzamos! Amigos, pues iniciando este bonito video para ustedes, ¿cuánto cuesta una Toyota Radford aquí en un lote de autos versus en el tianguis del automóvil? Aquí, yo tengo un video donde grabé unas Toyotas, ahí esa va a ser la tarea de ustedes, indagar en el video anterior, busquen y comparen precio. Ahí esa va a ser su tarea, yo no se las voy a poner aquí, porque a los dos tengo que darles el respeto, tanto a aquel momento cuando grabé en el tianguis, como ahora que estoy grabando aquí con Automotriz Ceballos, así que vayan y búsquenlo. Pero vayan comparando, te vuelvo a decir, aquí es donde me encuentro grabando, con Automotriz Ceballos. Y aquí está, esta es una Radford, la versión es XLE del 2015. Llantas BF Woodridge, muy buen estado. Y el precio te lo voy a decir de una vez, así si te quieres quedar o quieres abandonar el video, pues bueno, esa ya va a ser tu decisión. Y una vez te lo voy a decir, precio de contado de esta bonita Radford, 329,800, 329,800. Y también la puedes adquirir con un 10% de enganche, que estaríamos hablando en promedio de 32,980 pesos. Plazo máximo hasta 84 meses. En mensualidades en promedio de 8,899 pesos. Ojo, mes con mes la mensualidad va bajando. No multipliques esa mensualidad por la cantidad de meses, porque entonces sí te va a salir un dineral. La mayoría así hace esa cuenta y pues no, no aplica de esa manera. Que si vas a pagar más, sí. Es un hecho, todos los créditos que tú obtengas vas a pagar más. Al menos de que le pidas prestado al compadre y nunca le pagues. Al amigo buena onda que te prestó Feri y tampoco le pagaste. Pues entonces sí. No, pero si eres una persona de buenos hábitos para los créditos, pues caray. Seguramente sabes de lo que estoy hablando y de los beneficios que puedes obtener. Muy bonita, muy bonita camioneta. Muy bien detallada. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Ahorita ya me pegué aquí un poquito el sol de en contra. La versión, nuevamente vuelvo a decir dónde estoy grabando. Ahí están los teléfonos. Calzada Independencia Norte, 28.58. A unas calles de Plaza Independencia, muy cerquita ya de Periférico Norte. Y bueno, una camioneta que ha buscado, ha gustado muchísimo. Yo recientemente vendí una de estas. Y ya que he grabado, se me quedó vender esta camioneta. Definitivamente. Le mandamos un saludo a mis amigos, los de Jalos. Toda esa gente chambeadora de allá de los pueblos de Jalisco. ¿Qué tal? ¿Qué tal te pareció? ¿Ya la viste esta bonita camioneta? Me gusta. Paritos de niebla, la altura, motores de cuatro cilindros. Ya sabes, Toyota. A todo dar garantía. Ahora que si quieres algo más rudo, más pesado, está esta bonita Pilot. Una Honda o un Honda Pilot, que la verdad me dejó muy buen sabor de boca. Traje una camioneta, yo de estas hace un par de meses, un mes, más o menos, un mes y medio. Y me dejó muy buen sabor de boca la camioneta. Las llantas 235, 60, ring 18. Muy guerreras, motores seis cilindros. Sí, son un poquito más gastalonas de gasolina que un 4, obviamente. Pero para el tamaño de la camioneta y el rendimiento que me dio, la verdad me gustó muchísimo. Yo prefiero esta camioneta que una minivan. Y te voy a decir, este es un modelo 2013. 2013 Honda Pilot, la Touring, 308, 800. 308, 800. Y te la puedes llevar con un enganche del 10%. Que sería 30,800 pesos en promedio. Desde ahí en adelante. Tú sácale cuentas. Te recuerdo, vean nada más. Es que me gustó esa camioneta, traía muchos gadgets aquí para guardar cosas. Ah, miren, todavía trae sus audífonos Bluetooth para la pantalla. Esto está bien chido, uno y dos. Aquí está la interconexión. Los cargadores. Qué buen detalle. Ahí está la pantalla. Esta cuenta con cámara de reversa. Tres filas de asientos. Muy práctico, rápido y sencillo para subirse. Definitivamente. Mira. Sí, lo único que yo les acabo de contra es que si, por ejemplo, en mi caso, mi mamá ya es una persona de la tercera edad. Y para subirla era un poquito más pesado. A diferencia de una minivan que son más bajitas. Entonces, pero para los niños y para la gente joven como su servidor, que somos bien ágiles, sin problema. Mire. Pantallita. Controles. Pues bien, ¿no? Este detallito me gustaba mucho también, miren. ¿Vieron? Frenos de disco en las cuatro ruedas. Las llantas, acabo de mencionar que son unas llantas Pirelli del juego y están en muy, muy buen estado, ¿eh? Entonces, todos esos detalles usted tiene que ir viendo. Esta es una four wheel drive. El four wheel drive de estas camionetas funciona nada más en primera. Creo que primera y segunda, no lo recuerdo muy bien. Que obviamente es con baja velocidad, un arranque, en pendientes. Pues ya saben que normalmente piensan mucho en los lugares donde hay nieve. Y bueno, pues un fango ligero, ¿no? Muchas gracias, caballero. Aquí me acercaron una botellita de agua porque el sol está cayendo a plomo. Muchas gracias aquí al buen vendedor Jaime también. Cuando vengan pregúntenme aquí por el vendedor Jaime Ponce. Él también los va a atender bastante bien. Ustedes pregunten. Oye, Jaime, Jaime Ponce, vimos por aquí unos autos. Queremos que nos des información. Y cualquier cosa, detalle. Pues vamos viendo más autos, más camionetas. Allá tengo una CR-V, así que vénganse. Mire usted, mire usted. Aquí está. Este. Esta bonita CR-V del 2015. Muy bonita en color blanco. Como la estaban buscando. 2015, dije, perdón. Vuelvo a corregir, es 2013. Disculpen ustedes. 2013, 264.800. ¿Lo alcanzan a apreciar el número? Ahí está. Es la versión LX. Y te la puedes llevar con un 10% de enganche. Desde 26,480 pesos. Chicos, ¿qué tal? Me gusta. La CR-V. Una de las camionetas, de los SUV más vendidos últimamente. ¿Y por qué es tan vendida, Chumi? Bueno, porque está cómoda. Es bonita. Y pues se puso de moda. ¿No? Para mí, digo, es un poquito más alta en la suspensión que un auto con un autosedán. Y la línea. Pero si comparas de pronto las dimensiones con un autosedán, es prácticamente lo mismo. Yo lo digo. Simplemente ellos cuentan con la cajuela dentro de la cabina. Y un autosedán, pues esto sería la cajuela y está separado, ¿no? Por eso de pronto hace ver, visualmente las hace verse más grandes o más amplias. Pero realmente es muy similar a un autosedán como un Acor. Vamos a ponerlo como de ese ejemplo, amigos. También tenemos, aunque este no es una SUV, pero miren qué bonito, este Mazda, el Mazda 3, es la versión Touring. Modelo 2018, 328 mil pesos. Yo los invito a que los vean estos autos ya en la página de con mis amigos de aquí de Automotriz Ceballos, en la página de Facebook. Una Renault o un Renault Duster. Esta es la versión Dakar. Modelo 2018, 258 mil pesos. Igual, más información, haz una llamada y visita la página de Facebook. Kia Soul, modelo 2018. Vean qué bonito tono tenemos en este Kia. Es modelo 2018, 309-800. Quieres ver más a detalle fotografías, visita la página de internet de Facebook que tienen ellos aquí de Automotriz Ceballos. Auto más buscado y gustado de Toyota. Un Corolla 2015. Precioso este Corolla, definitivamente. ¿Dónde estás grabando, Michumi? Ah, mira, aquí estoy grabando. ¿Dónde? Ahí. Automotriz Ceballos. Aquí con mis amigos de Automotriz Ceballos. Es donde me encuentro grabando. Y te platico. 2015, 239-800. 239 mil 800 pesos. Te lo puedes llevar con un enganche del 10%, que sería aproximadamente 23 mil 980 pesos. Mensualidades promedio de 6 mil 470. Llama, pregunta con un asesor. Ah, qué chulada de combinación. Me encantó. Vean nada más. Qué bonito. Qué bonito Corolla. Definitivamente. Automático. Me gustó mucho. Es un buen auto. La verdad que sí me gustan mucho los Corolla. Son autos muy... No son lujosos. Cuentan con lo necesario. Pero tienen muy buen manejo. Son ahorradores de gasolina. La línea está bonita. Me gustan mucho. Aquí lo tienen. Ya vieron toda la variedad de autos que se pueden encontrar aquí con mis amigos de Automotriz Ceballos. Vean nada más. Y por último, por último, les dejo este bonito Honda Civic. Perdón, City. Corrijo. City. Honda City. 2018-269-800 Honda City. La verdad que está bastante bonito. ¿Qué tal les pareció esta variedad de autos que se pueden encontrar aquí? Ya saben, está muy práctico de visitarlos. Calzada Independencia 2858. Muy cerquitas de Periférico Norte. Hay una estación de Macrobús aquí cerquita para que ustedes, si no traen auto, no gasten en Uber. Vengan y bueno, hay opciones. Así que, pues amigos, hasta aquí voy a dejar por terminado este video y nos vemos hasta la próxima.